Por la cual estamos aquí hoy en día y tenemos un movimiento a nivel mundial Esta canción cambió el juego para siempre La canción de la década del 2000 al 2010 La histórica, la infinita Y recuerda, baby Cualquier problema que usted tenga con su auto Me llama Que yo le llena el tanque, baby Chulo Chulo Renadina El Elicóptero Chulo Chulo Sumba de fango para que mi canta prendan los motores Sube, vamos, para que mi gata prenda los motores Es la parte que me pienso que es Mami, te escucha lo que no te me maquinas Lo que me gusta es que tú te dejas llevar No me quedes, ella sale de cocina Mi gata no puede cambiar porque A ella le gusta la gasolina A ella le gusta la gasolina A ella le encanta la gasolina A ella le gusta 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 la gasolina No se pierde ni un baño de maquinas Se ha siquiera la tapa a la esquina Luzla la puerta a la soja de botina Asesina, me domina A mí el carro, motores, con bocina Llega su banque, adrenalina Sube, 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 sube A ella le gusta la gasolina Sube, sube, sube A ella le gusta la gasolina 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 Para mayores, para menores Para que son azorras Para casadores, para mujeres Para sus mujeres ¡Sí! Tenemos que yo algo pendiente Tú me dejas, me lo sabes Conmigo ella se pierde Tú me dices, te pierdas a nadie Tenemos que yo algo pendiente Tú me dejas, me lo sabes Conmigo ella se pierde No le dices, te pierdas a nadie Súma la mano para que mi gata Frendan los motores Súma la mano para que mi gata Frendan los motores Súma la mano para que mi gata Frendan los motores Si te dejas, te dejas, te dejas ¡Duro! Mamita tú sabes que no bebes Pa' quitar ¡Duro! No me preguntan que tú te dejas ¡Duro! Lo que quieres, ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gato no lo voy a jantiar Porque ella le gusta la gasolina ¡El más gasolina! ¡Voy! ¡Ama le encanta la gasolina! ¡Duro! ¡Voy! ¡Sí! Ella le gusta la gasolina ¡El más gasolina! ¡Ama le encanta la gasolina! ¡Duro! 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 Muchas gracias por tratarme de esta madera. Gracias por su belleza, su cortesía, su movilidad, su humildad. Muchas gracias. Son gente demasiado de otro nivel. Muchas gracias México. Los amo muchísimo de todo corazón. ¡Viva México! ¡Viva la raza! Muchas gracias. Salud y vida para todo el mundo. Se despide. El máximo líder, el mejor de todos los tiempos. ¡Viva la grana! ¡Ok! ¡Arañate al mismo! ¡Viva! ¡Arañate al mismo! ¡Arañate al mismo! ¡Arañate al mismo! ¡Viva! ¡Siempre! ¡Vamos! Nuevamente me verán por aquí Como su hermano Reino Callada Los amo muchísimo Gracias mi gente de Cancún Salud y Vida Se despide El Jefe Dame y fuera Keep working